En delicado estado de salud se encuentra Jorge Armando Herrera Barbosa quien en medio de una riña fue atacado a pico de botella la madrugada de este jueves 11 de abril en el municipio de San Martín Cesar. Un hombre identificado como Jorge Armando Herrera Barbosa fue atacado a pico de botella en medio de una riña la madrugada de este viernes en el municipio de San Martín, sur del Cesar. La víctima fue identificada como Brian Antonio Cuadros Flores quien sostuvo una discusión con otro hombre quien lo agredió aparentemente por temas pasionales. Herrera Barbosa fue trasladado al hospital Álvaro Ramírez González donde se encuentra bajo pronóstico reservado. Autoridades investigan el caso para dar con el paradero del responsable el cual luego del acto se dio a la huida. ¿Necesitas seguridad preventiva vehicular y cuentas con poco presupuesto? En Centro Multiservicios GPS Alarma CYJ tiene para ti la forma más fácil y económica de lograrlo. Paga el monitoreo de 6 meses y el GPS te lo prestamos en comodato instalable con garantía. Me acaban de robar el vehículo de placa APL31E. Señor Mesa, ¿se encuentra usted bien? Sí, sí. ¿Qué modalidad fue el robo? A mano armada. Nuestro personal de búsqueda y recuperación en compañía con el cuadrante van hacia la ubicación que arroja el GPS. Por favor, diríjase a un CAI de la policía más cercano. Esté seguro y espere nuestro llamado. No esperes a que te lo cuenten. Rueda Seguro 4G por todo el territorio nacional 24-7. Contáctanos a la diagonal 18 de número 2050 Falle Dupar o nuestra cuenta Instagram arroba GPS Alarma CYJ o nuestra página web www.gpsalarmacyj.com Nuestra prioridad es tu seguridad y la de tu vehículo.